¡Hola, hola, copetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a cuando vas a la escuela... A todo, menos a estudiar. Vamos a ver los chicos que les encanta. Mira, mira, mira. Y empezamos fuerte, ¿eh? El Superman, yo que... Míralo. Míralo, mira. La mamá. Tío, yo quiero ir a clase con pente así, tío. Señora, me deja saber el mismo que es que está aclarado. El vino, el champú, el comité. El rosita, el metro limpio, el cháfalo, el crema. El vino, ¡pabuloso! ¡Pabuloso! ¿Qué serio, amiga, de estas? ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállate, me lo quiero! ¡Matea, me desmayo! ¡Míralo! ¡Auxilio! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Joder! Pero tú puedes que me desmayes con lo de ahí. ¡Eh, pues vaya bien, déjate! ¡Míralo, mira! No, no, yo creo que no muchos podrían hacer lo mismo. ¡Míralo! 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 Bueno, concentramos todos nuestros kit en este lugar. Ah, eso ha dolido. Ponemos nuestros dos dedos en nuestra frente. ¿Sí? Comenzamos. ¡Quiere! ¡Wow! ¡Wooow! Si miraron esto, fue increíble. Gracias, Prieta. ¡Y eso! ¡Aplausos, la pintada! ¡Tío, quiero! Marica, ¿qué es? Marica, tú. Marica, yo. Marica, ja, ja. Marica, ¿qué es? Marica. Veinte tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, ah, y un refresco grande de dieta. Es que quiero adelgazar. Ella le gusta la gasolina, dame la gasolina. Un, dos, tres, dos para abajo, dos para arriba, bien agarradito, marito con marito, dando un huequecito. ¿Y qué está, Castel? ¿Y qué está, Castel? ¿Y qué está, Castel? ¿Y qué está, Castel? ¡Taca, Castel, 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 Castel? Porque tú no tocas el pito. Yo no tengo pito. No tienes pito. ¡Alboza! 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 ¡Cárrate ya! ¡Alboza, es el puto trabajo, pendejo! 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 ¡Todo se fue, todo se fue! ¡Un culo! ¡Ojo, le dio un tolojo! ¿Y tú por qué llamas con la Michelle? ¿Quién le dio permiso? ¿Cómo me falta el dión de Sebastián? Por eso me llego. Yo voy a comer randito para su socio. ¡Háseme! ¡Desenta, maestra! ¡Háseme! 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 ¡Me lavo el carro! ¡No sé! ¡Vámonos! ¡Chúpame la pichulala! ¡Chúpame la chulila! ¡Se ha muerto de vergüenza! ¿Quién es la urinaria esa? ¿Qué está haciendo? ¡Sacando esa chuleta! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡No sé, tío! ¡Rezando! ¡Para no reprobar! Yo ya no sé qué está haciendo, la verdad. Yo ya no lo sé. ¡Tío, me duele esto! No es pómulo, ¿no? Cuando yo me vaya a defender, yo me defiendo con mis argumentos, ya no es mi trabajo. Para yo defenderme, no necesito hablar mal de otras personas. Para yo decir lo que yo soy y lo que yo hice, y cómo me considero, no necesito saber que a los demás, y hablar mal de los demás, como lo hizo la compañera. ¿Lo que es? A cuatro pesos. A un peso. Ella la bronca y él vendiendo. ¡Tres por dos! ¡Pero, pero que tiene más cosas! ¡Joder, ya lo vende más! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Eso demuestra mi falta de valores! ¡Eso es lo que demuestra! ¡Mi calidad como ser romano es lo que demuestra él! Creo que nadie lo está haciendo. No mucho. O sea, hay profes así. Yo no sé lo que yo hice, por eso estoy defendiendo. ¿Ok? Así. Ya me puedes. ¡Oh, es Hulk! ¡Wow! ¡Golpea Hulk! ¡Golpea Hulk! ¡Golpea Hulk! ¡Wow! ¡El supercabezazo! ¡Wow! ¡Joder, puto, te caigo conmigo! ¡Hay que tener imaginación, te lo juro! ¡Hay que tener imaginación! ¡Te amo, güey! ¡Oye, gracias! ¡Oye, gracias! No he entendido mucho esta, pero bueno. ¡Ay, chatea, me ha hecho oye, gracias! ¡Profe, lo amo! ¡Profe, lo amo a la verga! ¡No, tío! ¡Qué grande tú! ¡Qué grande! ¡Qué flipa! Hace falta reír y los escolares, todos, son buenas. Me invitáis un día a vivir en una escuela mexicana. Es que esto aquí como que no se vive mucho. Buen humor, chicos. Buen. Espero que hayáis pasado también un buen rato. Si queréis dejarnos más humor por abajito en los comentarios, ya sabéis, escribidnos. Like favoritos. Y nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias!